La semana pasada, Susana Jiménez estuvo con Cris Angel, uno de los magos más importantes del mundo que ha venido aquí en exclusiva a Telefe. Vamos a ver un poquito porque después de esto tenemos una sorpresa para vos. Mira, dale, mira. El mago más famoso del mundo, Cris Angel. ¡Atención! ¡Wow! ¡Cris Angel! Tengo como un desperfecto. Ah, no, no. No es que sea un fresco, me está sacando un hilo. ¡Ah! No puedo creer que tenía un hilo ahí. Ok. ¿Se lo come? ¡No! ¡Atención! ¡Cuidado! ¿Lo está tragando? No, no puedo creer que lo saca por el ojo porque me desmayo acá. ¡No! ¡Chicos! ¡Aaah! ¡Qué impresionante! ¡It's impressive! ¡Lo saca por el ojo! ¡Ah! Me muero. ¿Cris? ¡Ah! ¡Ah! Está saliendo desde las pestañas de abajo, de adentro del ojo. Ya lo tiene un poquito colorado. ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahí está Chris Angel. No se pudo quedar. Por eso, el mejor mago del mundo nos ha recomendado un amigo de él, que es Chris Angelisi. ¡Bienvenido a la Argentina! Hola, Chris. Chris Angelisi. ¿Cómo le va? ¡Angelisi! Muy contentos de estar aquí en Argentina. ¿De qué parte es usted del mundo? Yo soy de La Ferrer. De La Ferrer. En Francia. De La Ferrer. Se encogió con la lluvia. Sí. Y tengo unos trucos increíbles que quiero presentarte a ti, Corol. Que estamos aquí, muy contentos de estar en Argentina y tengo unos trucos increíbles. Perfecto. Está Chris Angelisi. Es la misma campera, ¿eh? ¡Bueno! ¡Bueno! Exactamente, muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Muy bien, bien, bien. Chris Angelisi. Una muestra gratis. Bueno, a ver, a ver, a ver, Chris. ¿Qué nos va a hacer? ¿Con qué nos va a hacer? Lo mismo. ¿Vas a ir a la del pelo o no me digas que vas a ir a la del pelo? Guarda. Tenés un hilo acá. Tenés un hilo. Tengo un hilo acá en el saco, sí. Hace lo mismo, pero más barato. Atención. En la boca, ¿eh? Se lastra el hilo. Perdón. Cuidado. Guarda, guarda, ¿eh? Chicos, no lo hagan en sus casas. Angelisi es un profesional. No lo hagan en casa. Laburen. Miren, miren, miren. Miren. Muy bien. Angelisi, igual. Igual, Angelisi. Muy bien, ¿eh? Terminen el secundario. Muy bien. Aplausos. Para Angelisi, Chris Angel. Tengo mal. Sí. ¿Qué ves? Esto en Las Vegas no lo ves. Guarda, guarda con la gallina. A cojota la gallina. Guarda, guarda. Guarda. Guarda, guarda. Atrás. Abrí el plano. Abrí el plano. Ahí está. Impactante. Puso el huevo. Muy bien. Puso el huevo, ¿viste? Tengo más, tengo más. Un juguete para una niña. A ver, a ver. ¿Quién tiene un juguete para una niña? Ahí hay una niña. Atención. Juguete para una niña. A ver, a ver. Atención. Ilusionismo. Una muñeca. En dos palabras, impresionante. Muy bien, Angelisi. Muy bien, muy bien. Chris Angelisi, a ver. Lana. Ah, bueno, ahora va a comer. Lana. Lo come. El pitufo mago. Guarda, guarda. Ven, ven. Atención. Increíble. Y de otro color. Chris Angelisi. Escarpines, sacó. Escarpines. Escarpines, Angelisi. No, bueno, pero él comió lana blanca. Perdón, mirá. Celeste es acá. El moño de los escarpines. Claro. Es el ácido de la panza. Muy bien, muy bien. El ácido de la panza. Lo transforma en blanco. Es un flogger. Es como arroz. Muy bien. Tengo más. Ah, tiene más. Tiene más. A ver, Angelisi. A ver. A ver. Atención. Tiene cositas de cumbio. Tengo más. El truco que le gusta a la salla. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Tiene más? No, no, tengo más. Por lo tanto, no, tengo más. ¡Muy bien, suerte, puta! Señoras y señores, el aplauso para Chris. The Chris Angel es Chris Angelisi.